Tony Gally rindió cuentas ante los poblanos, presentó los resultados del primer trimestre de su gobierno regido por un plan de desarrollo. En estos tres meses de gobierno hemos atendido problemas cruciales para la sociedad y brindado respuesta a muchas de sus demandas. Teniendo como sede el Auditorio de la Reforma, ante representantes de todos los sectores, Tony Gally reiteró que Puebla hoy sigue adelante con el progreso. Su trabajo en estos pocos meses fue reconocido por la ciudadanía. Muy bueno y muy poco tiempo, muy muy bueno cumpliendo las promesas que él hizo antes de su toma de posesión y lo felicito. Pues muy bien, en poco tiempo se han logrado muchos resultados para lo que es el Estado de Puebla y se ha trabajado en forma coordinada con todos los municipios. Pues excelente, el gobernador va haciendo un buen trabajo. Tony Gally agradeció la confianza de los poblanos y a su equipo de trabajo pidió redoblar esfuerzos para trabajar en estos meses de gobierno. Hoy les pido que sigamos trabajando juntos. Estoy profundamente agradecido por la confianza que han depositado en mí y por la oportunidad de trabajar con ustedes. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.